de la acción legal que va a emprender el servicio de administración tributaria y el gobierno federal en contra de empresas factureras que habrían realizado operaciones simuladas por 93 mil millones de pesos las cuales causaron un impuesto de 24 mil 500 millones de pesos sobre impuestos sobre la renta y 11 mil millones de pesos de IVA y habrían dejado de pagar al fisco, al sistema de administración tributaria en total 55 mil 125 millones de pesos. Raquel Buenrostro, jefa del servicio de administración tributaria informó este martes que se presentará un primer paquete de denuncias contra 43 de esas empresas factureras que a su vez contiene la información de otras 8 mil 212 empresas que incluyen a personas morales y personas físicas. De esta manera, explicó Raquel Buenrostro, jefa del SAT, será, no será, primero, el procedimiento cuál fue, cómo es que funcionaron, cuánto fue lo que desviaron o dejaron de pagar al fisco y cómo es que todas las empresas y personas físicas que en algún momento le llegaron a comprar directa o indirectamente una factura a estas empresas que van a ser denunciadas, pues estarían ya identificadas por el SAT y les van a mandar una cartita de atenta invitación para que se acerquen a pagar los impuestos que dejaron de pagar anteriormente. La escuchamos. Estas 43 empresas factureras están relacionadas, no todas son las empresas fachadas que tienen puras, venden facturas de operaciones simuladas, en estas participaron 8 mil 212 entre personas físicas y personas morales. Las operaciones, el monto de las facturas ascendió a 93 mil millones de pesos, esos 93 mil millones de pesos si hubieran pagado IVA e impuestos sobre la renta, hubieran sido 24 mil 500 millones de ICR y 11 mil 396 millones de IVA. Todas estas empresas se relacionan entre sí, comparten personas físicas, o sea, clientes están en varias… hay 244 clientes que compran en varias de las empresas factureras, en más de dos, y en total se analizaron 22 millones de facturas. De las empresas factureras, si vemos el inciso B, lo que es impuestos sobre la renta IVA, que son 24 mil 500 millones y 11 mil 300 millones, esos dos son muy difíciles de recuperar ya para el SAT, porque como la empresa son como empresas fantasmas, uno llega y no está localizado, no existen los papeles, las personas normalmente son prestanombres, entonces lo que hay que hacer es seguir la operación del dinero. Lo que vamos a hacer es que vamos a enviar cartas a todos los contribuyentes a través del buzón tributario, invitándoles a que se regularicen y a que se acerquen, porque muchos de estos contribuyentes a veces participaron con las empresas y ni siquiera fueron engañados de alguna manera, diciendo que eso era normal, que podían comprar facturas, porque a lo mejor un gasto no lo podían comprobar y entonces comprar una factura, y sin darse cuenta están comprando facturas a empresas que están involucradas con el crimen organizado. Entonces también es importante decirle a todos los contribuyentes que aquellos que no se dieron cuenta que estaban metidos en este esquema o con qué empresas estaban relacionando, se les va a llegar una carta de invitación a su buzón tributario para pedirles que se acerquen a regularizar. Bueno, pues ahí está el anuncio de por dónde viene la actuación del servicio de administración tributaria, es decir, hay por lo pronto identificadas estas 43 empresas que son las que, digamos, hicieron el negocio mayor, se constituyeron específicamente para emitir estas facturas falsas, las distribuyeron y en el momento de distribuirlas, pues todos quienes compraron y pidieron, pagaron evidentemente una cantidad menor para evadir impuestos, el SAT ya estaría, ya tendría la información en su poder para comenzar a tratar de recuperar lo que ya escuchamos algo así como unos 19 mil millones de pesos, es lo que el servicio de administración tributaria quiere recuperar. El procurador fiscal Carlos Romero dijo esta mañana también que se acabó la fiesta para las empresas factureras al asegurar que todos debemos pagar y cumplir debidamente las obligaciones fiscales y según el procurador, ahora sí las investigaciones que se están haciendo para dar con esto de la evasión fiscal son en serio. Antes no se llevaban investigaciones, proliferaron las factureras porque se permitían, el mensaje que se quiere mandar hoy es que se acabó la fiesta, que las factureras ya no pueden seguir hacia adelante, todos tenemos que pagar impuestos, es el cambio de la cultura tributaria, tenemos que pagar impuestos y tenemos que cumplir debidamente con nuestras obligaciones fiscales. No hay crimen perfecto y lo vamos a demostrar precisamente porque estamos llevando investigaciones hacia adelante que nos van a permitir llegar a las cabezas. Ahora, ¿es nuevo este asunto de los hallazgos sobre las factureras? La verdad es que no. Tiene ya varios años que la Auditoría Superior de la Federación detectó la operación de estas empresas dedicadas a la emisión de facturas falsas y no solamente para que las empresas o las personas físicas evadieran los impuestos, sino para que también gobiernos e instituciones públicas hicieran lo mismo, comprobaran gastos, solamente gastaran una pequeña parte en lo que costaba la factura y digamos, dejen de usar el término, mataban dos pájaros de un tiro, lograban sacar recursos millonarios y además evadían impuestos. Era una doble tirada, una doble jugada la que hacían. No es tampoco la primera vez que el servicio de administración tributaria y la Secretaría de Hacienda dicen que van con todo, ahora sí, detrás de las factureras. La verdad de las cosas es que la experiencia en otros tiempos en el que hubo, digamos, anuncios menos, pues tampoco podríamos ir espectaculares. El de esta mañana, honestamente, yo esperaba que hubiera nueva información, que tuviéramos por lo pronto alguna pista, no solamente en montos, sino de grandes empresas y sobre todo personajes de la vida política de este país involucrados en este asunto y sencillamente nos dejaron otra vez así a ciegas un poco en la especulación. Hay alguna información que publica hoy el diario Reforma, por cierto, y algunos otros medios, pero Reforma es el tema, es el medio que me parece junto con el Universal y Proceso han estado detrás de este asunto de las factureras falsas. Este asunto se registra por lo menos desde el año 2010. Por ahí comenzó la Feria de las Factureras. Solamente entre 2013 y 2019 se calcula que se habrían expedido facturas por 8.759 millones de pesos. ¿Quiénes usaron facturas falsas? Bueno, la Cámara de Diputados, por ejemplo, el Club de Fútbol Atlas, la UNAM, radio y televisión de Hidalgo, 70 hoteles en Cancún, por ejemplo, por hablar solamente de algunos, ¿no? Y están, Reforma sí da a conocer algunos nombres de algunas de las empresas, suministros y servicios Alfam, por ejemplo, que tuvo como único cliente al Club de Fútbol Atlas de Guadalajara y al que le habrían dado facturas por más de 75 millones de pesos. Y una serie de empresas también que tuvieron otros clientes y que era todo un entramado por el que, por ejemplo, con este entramado pasó la estafa maestra, ¿no? Esto también ya estaba documentado por la investigación que hizo Mexicanos contra la corrupción y animal político, que fueron los que desentrañaron todo ese tema de la estafa maestra. ¿Qué fue lo que descubrieron? Bueno, lo que descubrieron es que la Secretaría de Desarrollo Social, a cargo de Rosario Robles, para asaltarse el proceso de licitación, no sé si les suene familiar, había un recoveco en la ley que les evitaba hacer la licitación y podían hacer asignaciones directas. Pero para ello tenían que hacerlo con universidades y entidades públicas. Por eso pasaron, por eso quedaron manchadas tantas universidades por este asunto de la estafa maestra. Les asignaron contratos, ¿para qué? Para simular la compra de material para la cruzada contra el hambre, que terminó siendo una parte, una pequeña parte, utilizada para comprar artículos para promoción del voto, gorras, vasos, globos, servilletas, mantiles, etc. Y la otra parte fue usada para comprar votos. Todo le pasó al PRI, ni ganó, y terminaron embarrados en este asunto de la estafa maestra. Y la manera en la que justificaron esos pagos las universidades fue la compra de estas facturas falsas, que la propia oficina de Rosario Robles les decía, tú le vas a pagar a esta empresa, esta empresa te va a facturar y tú me lo reportas como terminado. Así fue como se operó la estafa maestra. Entonces las universidades se quedaban con una parte de la comisión. Y así fue como se desvió el dinero que se fue para los procesos electorales y seguramente a las cuentas personales de algunos que estuvieron metidos en esto, que están impunes, por cierto. La única que está en la cárcel es Rosario Robles, ¿no? Pero en esto participó muchísima más gente que está impune, que no los han tocado. Y creo que no los van a tocar. Entonces, por eso ojalá, ojalá, este asunto del SAT, les decía, no termine en algo que ya sucedió. Cuando vino lo de la estafa maestra, el gobierno de Peña Nieto trató de lavarse las manos y decir, ah, vamos sobre las empresas fantasmas. Y por ahí surgió las empresas fantasmas que usó Javier Duarte y las empresas fantasmas que usó Napoleón Gómez Urrutia y las empresas fantasmas que usó Elba Esther Gordillo. Todos usaron una red de empresas fantasmas para desviar dinero. Entonces dijeron que iban sobre ellas. ¿Saben quiénes terminaron siendo llamados por el SAT para que respondieran por haber comprado facturas falsas? Pues las empresas que efectivamente su contador o su administrador de finanzas o alguien, algún bofete de abogados, les ofreció las facturas, compraron las facturas, pero como ellos sí existían, sí tenían un domicilio, sí tenían operaciones bancarias, sí los pudieron rastrear, a ellos fueron los a los que ubicaron, a ellos fueron los que llamó el SAT, a ellos fueron los que se les impusieron multas. Y a los demás, como sabían cómo hacer la trampa, como sabían cómo ocultarse, como sabían dónde poner las direcciones para que nunca los ubicaran, nunca los atraparon y siguen impunes. Entonces ojalá que en el afán de encontrar, porque qué bueno que se recupere ese dineral, no vaya a ser que otra vez el SAT haga exactamente lo mismo que ya hizo la vez pasada, que es a ver a quién tengo a la mano, pues a fulanito que sí tiene una empresa, que sí tiene un negocio, vienes para acá. Independientemente de que nadie se puede eximir de la responsabilidad de haber hecho algo ilegal, porque era ilegal comprar una factura falsa, punto. Pero el punto es, ¿sobre quién mal?